Miembros en el exilio de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia han iniciado una campaña por la reforma a la Ley de Autonomía Universitaria. Hemos decidido lanzar hoy la iniciativa de reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía a las Instituciones de Educación Superior, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, recordando que la educación es un derecho humano. En Nicaragua se han violentado un sinnúmero de garantías fundamentales hacia el estudiantado, incluyendo la exclusión de la participación estudiantil en la toma de decisiones ante el control de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNED. Por ello, apostamos a transformaciones profundas en los recintos universitarios. Entre los cambios que proponemos se encuentran incluir a todas las universidades dentro del espectro reconocido por la Ley de Autonomía, aun cuando éstas no reciban un presupuesto estatal, crear mayor pluralidad en el gobierno universitario, participación estudiantil y a contraloría universitaria, ampliar los derechos estudiantiles y los liderazgos responsables, erradicar la política partidaria dentro de la universidad de manera explícita. Aseguran que en los próximos días harán una exposición detallada de la ley actual y la propuesta planteada para la reforma. La importancia de esta iniciativa de reforma es que vendrá a fortalecer y a modernizar a la Ley 89, a los reglamentos y normativas internas de las universidades públicas y a tener armonía con el ordenamiento jurídico del país, puesto que se está ajustando a una nueva realidad jurídica, política, económica y social de Nicaragua. El impacto de la aplicación de esta iniciativa de reforma a la Ley 89 estriba en que será un instrumento que aportará a la consolidación de la democracia en Nicaragua, en tanto que protegerá y garantizará los derechos de las y los estudiantes universitarios a través de un movimiento estudiantil plural e inclusivo que participa activamente en el gobierno universitario. Asimismo, brinda un aporte sustancial de lucha contra la corrupción en las universidades públicas, generando un impacto positivo en la economía del país al crear las condiciones legales para promover, facilitar y fiscalizar la gestión universitaria y la administración y ejecución de los fondos públicos en la universidad. Si bien no podremos presentar esta reforma ante la Asamblea Nacional a como lo aspiramos durante su construcción, sí invitamos a universidades, docentes y estudiantes a analizarla, debatirla y retroalimentarla fervientemente, ya que es una ley de y para la comunidad universitaria. Marcos Medina, Noticias 12.